El portal de Belén Cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios Llegan los pastores, entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que a los mundos salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que a los mundos salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré llena de emoción Rezan las campanas y repiten los caminos de la paz Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que a los mundos salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré llena de emoción Rezan las campanas y repiten mi oración Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré llena de emoción Rezan las campanas y repiten los caminos de la paz